Ante las intensas lluvias que han caído en el municipio de Atlixco, vecinos del Cerro de San Miguel se encuentran temerosos por la posible caída de piedras por el reblandecimiento de ese lugar, tras lo ocurrido en el Cerro del Chiquihuite en Tlanepantla, Estado de México. Por lo anterior, vecinos explicaron que, desde años atrás, han sufrido pequeños deslaves por las frecuentes lluvias, por lo que el riesgo es latente en caso de una fuerte precipitación pluvial. Félix Alvarado, habitante desde hace más de 48 años en la zona, dijo sentirse temerosa, pues desde hace años han ocurrido pequeños deslaves, sobre todo en tiempos de lluvias. Félix Alvarado comentó que hasta el momento Protección Civil no se ha presentado al lugar para hacer algún diagnóstico, por lo que pidieron su intervención para llevar a cabo uno y determinar las zonas con mayor riesgo y si habrá que evacuar la zona para prevenir alguna desgracia. ¿Ustedes toman algunas medidas precautorias para, pues, no sé, checar que no haya algunas corteaduras o algo por el estilo? Pues, por donde nosotros vivimos no, 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 o sea, creemos que no tenemos ningún riesgo porque está como, este, no está muy parado, pero por ejemplo por este lado sí está, este, muy parado y hay muchas piedras que se desgarran cuando tiembla, cuando llueve mucho. Cabe recordar que desde el año 2016 alrededor de cinco familias reportaron la caída de piedras de la base del ex convento de San Francisco, por lo que solicitaron a la comuna en turno construir una barda de contención. Con información de Luis Castillo, para STV Atlixco Puebla, Jesús Macui.